La FM con Luis Carlos Vélez Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Digital de la FM Todas las noticias de Colombia en la FM Una de las noticias más importantes del día es el Consejo de Estado hablando de fracking Ha aclarado en las últimas horas que en Colombia se pueden hacer pruebas de la explotación no convencional de hidrocarburos en el país Fendi Petróleo considera que es esencial para la economía de nuestra nación Yo creo que a la larga de todo esto lo que se busca es que si se toma la decisión que en el país se efectúe vía fracking la exploración petrolera con el fin de garantizar la sostenibilidad energética se haga bajo condiciones que garanticen las buenas prácticas Y la comisión de expertos sobre este tema en particular ha dicho que durante todo este tiempo se le ha mal interpretado y es por eso que esta aclaración es tan importante Yo lo que creo es que el informe de la comisión no había sido bien analizado Creo que tuvimos un desafortunado uso y confusión de palabras con el término piloto Lo que nosotros proponemos es algo que requiere el país para tomar decisiones Si empezamos en planeación ahora uno, dos años Usted estaría teniendo resultados en cinco años para hacer una evaluación Y hoy acá en la FM hablamos con el representante republicano Rick Scott Senador en el Congreso de los Estados Unidos Habló de el cambio que hay en la política estadounidense frente a Venezuela Pero aseguró que este es un tema esencial para Estados Unidos Espero que podamos tener una transición pacífica de poder en Venezuela Le he pedido al presidente Trump que haga todo lo posible para ayudar a Venezuela Y que se tomen medidas para asegurar que tengan los recursos necesarios para la transición pacífica de poder Todas las noticias de Colombia en la FM Y hoy es el segundo día en que el tráfico pesado podrá trasladarse en la vía al llano Es muy importante porque se está abriendo durante solamente cuatro horas este tráfico pesado en esta arteria nacional Hoy pasarán vehículos de más de 20 pasajeros Y lo que estamos haciendo es optimizar el uso del corredor Lo que tenemos es solamente una cuarta parte del día el corredor abierto Permitir que pasen los vehículos que más carga llevan y los vehículos de pasajeros que más pasajeros mueven Y las aseguradoras van a pagar en gran parte lo que pasó en Hidroituango Eso anunció hoy el gerente de EPM aquí en la FM La póliza tiene una cobertura máxima, un monto máximo de 2.550 millones de dólares Esto no es lo que finalmente va a reconocer el seguro con claridad Pero lo que uno sí puede anticipar es que esa reclamación es de varios billones de pesos Y Piso 21 estuvo acá hoy en la FM Nos habló de su nuevo lanzamiento Para olvidarme de ella Hablamos con ellos Nosotros hemos sido unos trabajadores incansables O sea, nosotros nos piden madrugar a las 3 de la mañana A las 4, a las 5 Y nosotros siempre hemos estado dispuestos a darla toda por este sueño Y yo creo que eso ha sido el secreto Nada más que trabajo, trabajo, trabajo Y creer en nosotros Nadie ha creído más en nosotros que en nosotros mismos Eso sí Gracias por acompañarnos en el noticiero digital de la FM Recuerde que estamos todo el día en www.lafm.com.co Buen día, gracias, chao La FM con Luis Carlos Vélez